Vamos a hacer 24 horas espiando a papá Noel Vamos, aquí no la encuentro, ilumíname maldito Mira, mira, es papá Noel Y va a comer una chica Maldito viejo verde Mamá Noel Broccoli, ¿dónde estoy? Estoy en dentro de una bolsa, no entiendo nada Ya llevamos varias horas acá dentro y escucho la voz de Broccoli O sea, lo último que recuerdo fue bajar por las escaleras y después fui acá atrapado Si no entiendes nada de lo que está pasando Ah, ah, puede, puede salir Ah, puede, ah, Dios mío, mi bolsa Si no estás entendiendo nada y quieres saber qué ha pasado con papá Noel Te invito a ver mi anterior video y que veas la última parte Y así podrás entender qué es lo que sucedió y por qué estoy acá en el medio de la nada Broccoli, no sé dónde está Broccoli Broccoli ¿Me escuchas? Pero habla como hombre Suavecito, háblame con amor, Broccoli No, está acá, Broccoli Mira acá, Broccoli ¿Qué haces ahí? Papá Noel, es un desgraciado ¿Pero por qué dices que es un desgraciado? Mira lo que me hizo ¿Qué te hizo, Broccoli? Él sabía que... Los brazos de los espíritus Papá no eres de que todos los brazos son demasiado valiosos Pero ¿sabes qué pasa? Yo sé que tú eres de una raza súper dotada y súper hábil Yo creo que tu primo es Piccolo Él es mi primo y en la ciudad es Piccolo Que no han visto Dragon Ball los invito a ver Dragon Ball Z Y también antes de comenzar No me entra más, creo que estoy inflado Broccoli, te cometen toda la comida de la mansión, eres una idiota Mira, pareces una señora embarazada Pero ¿sabes qué? Te voy a mostrar una increíble aplicación que te ha dejado a CEMOS DROBOS como yo Así que Como ven estamos en el principio de la aplicación y vamos a contar los pasos de hoy Por ejemplo tengo 1597 y vamos a poner una meta de 10.000 pasos Donde nos va a decir cuántos kilómetros vamos a caminar, cuántas horas nos vamos a gastar Y lo vamos a poner por una semana, del 6 al 12 Así que lo ponemos y vamos a hacer el ejercicio Ahora vamos a hacer los pasos donde nos va a mostrar un Analytics que por día nos va a contar cuántos pasos dimos En el primer día, como señala acá muy bien Hoy fue el último día de la semana donde hice 2597 pasos en el cual debía haber hecho 10.000 Ahora vamos en la cuenta regresiva de los anteriores días donde tuve un rango más alto como 5.837 En otro día, por ejemplo, el 12 del 07, hice 14.084 pasos O sea, rompí el récord porque eran 5.000 Y te va calculando los kilómetros que hiciste, las calorías que perdiste y las horas que gastaste haciendo esto O sea, es muy increíble También te lanza por semana y por mes te hace un cálculo total donde te puedes informar Pasamos a la parte de análisis donde vamos a ver toda una tabla de información Donde vamos a ver la acumulación total Que son 56.586 pasos y 1.673 calorías O sea, voy a terminar todo un paquete 34 kilómetros y 9.4 horas Te informa del más mínimo detalle Y también además de eso, te va haciendo tu mejor récord que hiciste durante toda esa semana Te da la medalla de oro, la de plata y la de bronce Este fue mi récord personal ¿Cuál es el tuyo? Recuerda que esta aplicación es totalmente gratis Y la puedes encontrar en Google App Store de tu celular Android Y también está disponible para IOS O algo más fácil Lo voy a dejar en el primer link de descripción Solamente tienes que ir a la caja de descripción y ahí encontrarás el link Así que vamos a descargarlo y pon tu récord personal y rompe Si quieres terminar como yo, ¡descarguen! ¡No, Esther! ¡Caminamos muchos kilómetros! ¡No me importa, sigamos! Quiero decirles chicos Que yo estoy diciendo que Papá Noel no existe No, no es cierto Mi opinión que estoy dando es como si tú crees en Dios, pues es respetable, pero yo no Yo creo es en Dios de Goku ¡San Goku! Pero ahora sí, vamos a continuar con esta aventura sin miedo, ¿ok? Broccoli, ¿volviste con tu muñeca? No te lo había matado Papá Noel Pero mira, Broccoli, mira La casa ha sido invadida por Papá Noel Puede ser por Papá Noel o por unos strippers, no sabemos ¿Por qué estás diciendo? ¿Por qué dices que strippers? Vamos hoy a entrar nuevamente a la casa, vamos a descubrir a Papá Noel O mejor, vamos a hacer 24 horas espiando a Papá Noel O bueno, papá, ¿no? No, él Pero antes de continuar el video ¿Qué? Hay que decirles... ¡Muy buenos días! Bueno ¡Muy buenas noches! ¡Parceritos! ¡Y parcerita! Sean bienvenidos a una nueva aventura Si no haces parte de esta familia ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues es momento de que gires un cheque a nombre mío ¡Ay, no le hagan caso! Tienes que activar la campanita y suscribirte Y ya te haces parte de esta hermosa y gigante familia Así que chicos, por favor Órenle a Dios Jesucristo Bueno, a Dios Goku Que no nos pase nada Mira, Broccoli, ven corriendo ¡Corre, vamos! Pero me pregunto qué pasó con Iru y con Carritos ¡Ay, no! Hay una sombra ahí Mira Uy, ¿qué es eso? No sé qué es Pero apaga la linterna Porque nos va a descubrir Uy, ¿por qué? Es Papá Noel Mira, se le ve el gorro Es Papá Noel No le digas gordo Porque te estás burlando de su físico Y eso es lo más bajo que puedes caer No, esa hermosa panza que está llena de amor Se quedó ahí ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr entrar? Si esa es la puerta principal Y si nos descubre A ver Vamos a pensar un poquito Esta es nuestra casa Sí Y ya hemos entrado varias veces No necesariamente Pero la vez pasada Entré por la otra puerta Así que hoy les voy a enseñar Otro secreto De cómo hackear la mansión Wi-Fi Si quieren venir un día Y meterse a mi habitación O a la habitación de Yao Esto se volvería peligroso Si alguien... Ya fue Yo quiero a mis parceritos y parceritas Que sepan todo de mí Que todos sepan todo lo de la mansión Y que... Después estamos todos amarrados Y nos roban Por favor Si estás viendo esto No lo hagan Si algún ladrón quiere venirme No, ladrón no Parcerito o parcerita Mira, mira, mira Sigue ahí Eso significa Que está siendo guardia Sabe Que vamos a venir Este es un blog más de misterio Ilumíname por favor Esta asistente de iluminación ¿Qué? ¿Dónde tomaste cursos? Solo di Dios, dame la luz Dios, dame la luz Vamos acá A ver Vamos aquí Con silencio Pobrito Ay, 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 ay Jesús de Jerusalén Ilumíname en este momento Por favor Goku, que estás en el cielo Dame tu ki Y tu fuerza Y tu sabiduría Y tu kamehameha Para ser valiente Ay, esto está oscuro Se fue la luz Ay, en serio Broccoli Ay, ¿estás escuchando eso? Sí, creo que alguien está en el baño Haciendo tipo Oh, silencio Ay Broccoli, agarra algo Agarra la guitarra Chicos, estamos escuchando ruidos extraños ¿Y qué? ¿La canto? No, la guitarra como forma de defensa Yo tengo la cámara de iluminación Sería golpearla con la cabeza así Dale Broccoli Con cuidado Con cuidado Con cuidado En la cabeza Estoy armado Estamos armados, eh No dudaré en cantarte una rancherita Nunca hay que ser bueno con el enemigo Al cuello Y... Y... ¡A la tres! Iru, Iru Mira Quítela maldita al interno y ayúdale Me ayúdame, ayúdame Iru Déjame moverla al interno Así que esto no es una película de terror Quítale a las esposas Ven, ¿cómo se le quitan las esposas? Broccoli, ¿puedes quedarte quieto con la iluminación? Por favor, que me pones nervioso ¿Qué? ¡Ajá! Fíjate, no me digas ¿Qué? Entiendo nada Ahora sí puedes... ¡Abras la llave! ¡Que se quiere bañar! ¡Que abras la llave! Ah, ¿te quieres bañar? El papá no le está buscando la llave ¿Abras la llave? ¿Qué es lo dijo? ¡Abras la llave! ¡Ay, no! ¡Ay, pase! ¿Sabes qué, papá? No, el estancar lo mismo hace un momento Sí, no voy a saber si me ojo acá ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esa forma de meterte a duchar? Está como extraña No fue el brócoli mi forma de meterme a duchar, boludo Me dejó ahí, papá Noel ¿Qué onda? ¿Con la culpa usted? ¿Pero qué pasó? A mí me puso dentro de una bolsa Y me dejó afuera con brócoli ¿Y puedes entender? Con la mano toda marcada Tenés una mano marcada ¿Y Carlitos? ¿Dónde está Carlitos? No, tengo... ¿Tú estabas con Carlitos? No, estaba sola yo Me dejó acá metida ¿Quién te dejó metida? ¡Papá Noel! ¡No, papá Noel te estoy diciendo! Sí, papá Noel ¿Y qué sabes de él? Que estaba buscando una llave ¿Una llave? Sí, una llave Estaba buscando la llave de las dimensiones brócoli No, no estaba buscando ninguna llave Sí, estaba buscando una llave A mí me dijo ¡Brócoli! ¡Yo sé! ¿Y yo? Es que él le está diciendo que... Están buscando una llave Nosotros tenemos... Están buscando una llave Nosotros tenemos un secreto con brócoli Y es que nosotros poseemos esa llave Porque con esta llave podemos viajar de portal en portal ¿Ok? No escucharon nada Es un secreto que les estoy contando Ediro, si quieres puedes quedarte acá ¿De acuerdo? Ah, sí Me quedo acá en... Sigue bañando Sí, sí Siguete ahí bañando, ¿vale? Entra aquí, ¿quién? ¿Aca? ¿Así? Ahí, sí, sí Entra, entra, entra 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 Así nunca... ¿A dónde estás grabando, brócoli? Estás grabando para... Brócoli es pésimo grabando Vamos a esperar Y si hacemos un truco de magia Vale, a ver, voy a abrir esto y ahora ya no va a estar Y no, no va a estar Pero... A ver, ahí Tres, dos, uno... ¡Tres! Vamos a buscarla El mago Ulises nos quedan pañales Ulises, si estás viendo esto, te voy a quitar tu trabajo Yo también Cuando has visto un alien haciendo magia Allá va Oh, maldito gordo No es un gordo, desgraciado Ven Ven, vamos Brócoli Aprende Ven, Brócoli Ven Está enfurecido, eh Ven No le gusta el gordo cocinero Por eso es que le gusta que todo mundo vaya y le lleve galletitas No, ven Ven acá abajo Ven acá Ven, Brócoli Está acá abajo Vamos Míralo ahí ¿Qué está haciendo ahí? No es que... Se fue Brócoli Bueno, mira Brócoli 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 Lo siento Brócoli Los van a descubrir Bajo Ser más cauteloso Cautoloso 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 es una nueva palabra que me acabé de inventar Muy bien, me parece perfecta Que eso significa que tienes que ser menos menso y ser más discreto No, cautoloso es que ser cauto y silencioso Cautoloso Cautoloso Vamos al segundo piso a ver qué está sucediendo Brócoli Escúlete Tienes que ser como un detective Si has visto las películas como los detectives hacen así Tarán 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 Ahora en punticas En punticas Vamos a esconderlos en el cuarto Bueno Está aquí Está jugando Fortnite ¿Está jugando Fortnite? Brócoli Mira Ilumíname Voy a espiar ¿Qué es lo que está viendo? ¿De acuerdo? Brócoli Esto fue un gas Esto fue un gas Brócoli Nunca se había tirado un pego en mi vida Y lo hace frente a mí Y en este momento Brócoli Yo que te amo mucho Quédate acá Estoy descomponiendo Yo sé que te estás descomponiendo Por eso voy a hacer esto Vámonos acá No me veo nada Estoy negro Negro Pero ¿Qué es lo que está haciendo? Vamos a ver ¿Qué es lo que está viendo Papá Noel? Es una foto Pero No veo muy bien Son Niños Capaz Estaba buscando la llave Para viajar al pasado Y ir en busca De ese niño No sé Tan solo es una conclusión Parceritos y parceritas No sé ¿Qué estarán pensando ustedes? Así que Veremos que ¡No! ¡Brócoli es un idiota! ¡No! Yo me tengo en iluminación Dios Chicos Va A encontrar a ¡Brócoli! ¡Brócoli es estúpido! ¡Brócoli! 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 ¡Corre! 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 ¡Diota! ¿Por qué? ¡Diota! ¡Brócoli! ¿Por qué? Es el ruido ¡Brócoli! ¡Puede! ¡Puede! ¡File! ¡Brócoli! ¡Brócoli! Esto está demasiado Esto está demasiado ¡No! ¡No siento! ¡Sí! Me estoy asustando cada vez más ¡Brócoli! No sé si seguir o mejor Irnos para otra mansión No sé Pero ya sé Me va por uno De los corazones ¡Sí se te paró Uno de los siete corazones A mí Solo tienes uno Maldita ¡Brócoli! Ven, ven, ven Vamos a seguir espiando ¡Brócoli! Pero no sé dónde está ¿Dónde agarró? ¡Brócoli! Se fue para allá Y construyó ese árbol ¿Viste ese árbol de allá? Bueno, solo veo luces desenfocadas Enfoca, maldita Otra cámara ¡Enfoco! Ese árbol está pronto Eso ahí es su camping Y se puede vivir Lejos de nosotros ¡Brócoli! Pero viste que estaba buscando Unas fotos de ese niño Capaz ¡Míralo! Ese niño era él Y quiere viajar al pasado A cambiar ¡Suy! ¡Aranquías! Porque capaz Él no quiere hacer ¡Falta la piedra esa Que corre! ¡Brócoli! Eso no es Lo que tenemos que es Adivinar Es Si quiere volver al pasado A cambiar Su vida Su destino O yo qué sé No sé Pero lo que tengo acá Es la llave Es como Michael Jackson Que le gustan los niños No digas tontadas Mira Esta es la llave Me la tengo que tragar No me entra Mejor Me la voy a guardar En el trasero ¿Ok? Vamos Aquí no la encuentro Ilumíname maldito Es Papá Noel Y va con una Chica Maldito viejo verde Mamá Noel Papá Noel Es un viejo verde Y asqueroso Bueno no puede ser Esperen Van para mi cuarto Van a hacer cosas Desagradables Vamos Y ven Tenemos que interrumpir Ese momento No sé qué vaya a pasar Por favor Esto Es contenido Para gente mayor Por favor Apaguen ¿Qué es eso? No ven Pero ¿Dónde está ¿Dónde está Gracias.